Necesito una crema de enjuague para todos los días, que me dije el pelo bien. Y yo con estos rulos necesito un acondicionamiento más intenso, que me desenrede de verdad. En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Y para ellas desarrollamos los nuevos acondicionadores de Sedal Linea Pro, con distintos niveles de acondicionamiento, para que cada mujer pueda elegir la humectación y el acondicionamiento exacto que su pelo necesita. Nuevos acondicionadores de Sedal Linea Pro. Humectan y protegen tu pelo.